Te dije un día, señor, tomo el timón de mi barco Y te digo muy contento, gracias por no rechazarlo El barco que te entregué, estaba sucio y maltrecho Tras con tu amor y tu sangre, me hiciste un barco nuevo Sé tú siempre el capitán, y nunca dejes mi guía Que soy un mal marinero, sin ti me refería Dependo de tu mirada, de tu mirada señor Quiero seguir dependiendo, de tu mirada de amor Mientras me sigas mirando, con ojos de misericordia Yo viviré en la abundancia, y en todo tendré victoria Gracias porque un día, te ocupaste de mi vida Y hoy te pido por mis hermanos, que también te necesitan Gracias porque un día, te ocupaste de mi vida Y hoy te pido por mis hermanos, que también te necesitan Mi barco dijo hasta aquí, de aquí no me mueve nadie Me quedé anclado en el mar, ni para atrás ni pa'lante Con mucha necesidad, mi vida empezó a llamarte Mi corazón te buscó, y al final pude encontrarte Con tu mano de poder, me salvaste del naufragio Con el poder de tu sangre, mi barco fue restaurado Dependo de tu mirada, de tu mirada señor Quiero seguir dependiendo, de tu mirada de amor Mientras me sigas mirando, con ojos de misericordia Yo viviré en la abundancia, y en todo tendré victoria Gracias porque un día, te ocupaste de mi vida Y hoy te pido por mis hermanos, que también te necesitan Gracias porque un día, te ocupaste de mi vida Y hoy te pido por mis hermanos, que también te necesitan Gracias porque un día, te ocupaste de mi vida Y hoy te pido por mis hermanos, que también te necesitan Gracias porque un día, te ocupaste de mi vida Gracias porque un día, te ocupaste de mi vida